Casi no Siempre queda prohibido llorar sin aprender Levantarme un día sin saber qué hacer Tener miedo a mis recuerdos Sentirme sola alguna vez Queda prohibido no sonreír a los problemas La blanca publicaría de mi juventud Sobre tu llanura Aprende a volar Fue mi corazón Un palo más rojo De tu palabra Sobre tu llanura Soy un muchachistro Porque mi amor camina Y de tu vida Propiedad del amor Cuando dormía Son las expresiones de tu palabra El sol es una más construida La armonía en cada semana Los amores y el cuerpo Son un poco Pensando en la casa de los sueños Los chileses nos quedan con nosotros Lo insisto, el simpiasco de mi orden Lo más ingrato Es encargar la casa Reventar las virtudes legales O negar agregas los archivos Lo atroz de la pasión Lo atroz de la pasión Es cuando pasa Cuando al punto final De los finales Nos deciden Y desde el barrio que no cesa Y el general de la pasión No hay nada Y el sexto isla Como el toro Es nacido para el lucro Y el valor Como el toro Es primar caro Con un hierro infernal En el costado Y en la india formarán un frío Como el toro lo encuentra diminuto Todo mi corazón deslizurado Y del rostro del rey se enamorará Como el toro a tu amor se lo destruye Como el toro me crea por el castillo La lengua un corazón que me da miedo Llevo al cuello un buen nabal señor Aunque ninguno lo entiende Yo sueño aunque estoy aquí en estas prisiones cargado Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una afición Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños sueños son Me llamo Mánica de Torres Y vengo del Instituto Sotomayor Y he venido de profesora con mis alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!